El transporte internacional de mercancías juega un importante papel en el desarrollo de sectores económicos como el comercio, la industria o el turismo. Cuando un usuario compra un producto por Internet, quiere que le llegue lo antes posible y en las mejores condiciones. Para ello es necesario que fábricas, almacenes, aeropuertos, muelles, estaciones de tren o redes terrestres de transporte trabajen conjuntamente. Estos elementos son los que componen la cadena de suministro. Sin embargo, no siempre los procesos de entrega son los más adecuados. Esto se debe a que en cada elemento de la cadena de suministro surgen problemas de planificación y gestión de recursos que si son resueltos apropiadamente, permiten minimizar los costes y maximizar los beneficios empresariales. Además, la optimización de la cadena de suministro también contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos problemas son muy complejos de resolver porque las soluciones posibles son prácticamente infinitas. Escoge la mejor opción entre 10 elevado a 62 resulta humanamente inviable. Veamos un ejemplo. Supongamos que un día usted se levanta con muchas ganas de conocer España y alquila un coche en Cádiz. Además, se propone recorrer todas las provincias del país sin repetir la visita a ninguna de ellas y tratando de hacer el recorrido más corto posible. ¿Cómo resolvería este problema? Para saber cómo hacer el viaje más corto posible, debe usar un algoritmo matemático. Sin embargo, el tiempo que necesitaría para hallar la mejor solución a este viaje nos podría llevar un tiempo equivalente a millones de veces la edad del universo. Por esta razón, resulta necesario desarrollar herramientas informáticas que ayuden a los responsables de distintas industrias a la hora de tomar decisiones logísticas, reparto, almacenamiento y distribución de mercancías. Las mejores soluciones informáticas son aquellas que acortan al máximo el tiempo de los procesos y son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a un entorno real en el que constantemente se producen cambios. Por ejemplo, si se utiliza un programa informático para optimizar la entrada de barcos a un puerto, también debe contemplar la posibilidad de que uno de los barcos se retrase o que no llegue a destino. El 80% del transporte de mercancías a nivel mundial se realiza a través del mar. Por ello, los puertos juegan un papel fundamental en Canarias, ya que son la puerta de entrada para la mayoría de las mercancías. Además, es importante tener en cuenta que entre el 10 y el 50% del coste de un producto se debe a los gastos de transporte. Abaratar los costes mediante estos sistemas de gestión puede suponer un ahorro determinante para muchos sectores. Por ello, la investigación desarrollada por el Grupo de Computación Inteligente en la Línea de Logística de la Universidad de La Laguna se centra en el diseño y desarrollo de herramientas inteligentes que ayuden a la toma de decisiones en entornos portuarios, que permitan minimizar el tiempo de espera de los clientes, así como los gastos asociados al transporte. El reto actual del grupo es desarrollar sistemas que permitan solucionar problemas automáticamente y que sean capaces de solucionar adecuadamente los incidentes inesperados que afectan a la gestión de la cadena de suministro, como por ejemplo las averías de camiones, la congestión de la red de carreteras y los retrasos imprevistos en el atraque de los barcos. Gracias por ver el video.